Muy buenos días querida familia, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la señora de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Y en la clase de hoy es una clase muy muy especial, que un poquito la hemos hecho entre todos juntos. Les cuento, nosotros recibimos el día 21 de mayo la clase que se me va a cantar, todas las salas, la sala de 3, la sala de 4 y la sala de 5, recibieron una canción diferente. En esta clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser sumarlas, sumar varias canciones a la vez se llama Quadlibet. Entonces hoy vamos a escuchar ese Quadlibet que está hecho en base a los videitos que algunos de ustedes pudieron mandarme grabándose ustedes mismos, bueno yo pude sumar todas esas voces que ustedes armaron. Entonces la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser escuchar cómo queda ese Quadlibet y repasar cada una de sus melodías cantándola encima de la grabación. Entonces ustedes me van a mandar, van a poner la clase y cuando empiecen a cantar van a cantar su parte. La parte de sala de 3 dice así, La sala de 4 dice, Y la sala de 5 tiene varias frases que son mucho más largas. Cada uno va a tener que cantar su canción, la que vimos en la clase, pero ahora sobre toda la grabación completa. ¿Sí? Y cada uno me lo puede mandar en video o en un audio de... En un audio de WhatsApp. Tienen que poner la clase y a la vez con el celular graban encima, ustedes cantando encima. La idea es que yo los pueda escuchar. ¿Sí? Acuérdense que los videos no los puedo ver, así que por favor pónganle los nombres, porque si no, no los voy a poder reconocer. Bueno, les mando un abrazote y espero que les guste cómo queda la canción. ¡Chau chau! Algunos querían cantar debajo de un botón, otros querían cantar el cantombe y otros como Lulú. ¿Qué querías cantar, Lulú? Cano, blu, 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 blu. Así que ahora sí, vamos a hacer mucho silencio para empezar a cantar todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la patria!